Yo siempre estoy deseando que salga ella, porque es un espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Es maravillosa! ¡Es que mira qué altura cogen sus aparatos! ¡Qué fuerza le pone! ¡Qué intensidad! ¡Qué expresividad! ¡Qué cambios de ritmo! ¡Es que a mí, para mí, esta gimnasia es una... ¡Qué dramatismo! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Esta primera parte es maravillosa también! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Es otro estilo, eh! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Se sale de los parámetros de la escuela vulgar, la bielorrusia, la rusa! ¡Pero es que arriesga mucho! ¡Tiene estilo propio, eh! ¡Es que arriesga mucho esta gimnasia! ¡Se lo curra muchísimo! ¡E encima es que le pone toda la energía! ¡Bueno, el cámara! ¡No, es una cámara! ¡Bueno, no hay un cámara! ¡No, no hay un cámara! ¡Pero yo estoy ahí en control y pienso que me va a dar, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí! ¡La cabeza caliente, ¿no? ¡Sí, la cabeza caliente! ¡Esa es lo central! ¡Bueno, está contenta! ¡Estaba yo mientras... ¡Sí! ¡Es que ha hecho una gran competición! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Se va a quedar, si no me equivoco, entre las 5 o 6 mejores, eh! ¡Que es fantástica! ¡Se va detrás! ¡Sí, ya ha terminado! ¡Bueno, quedate! ¡18, 183! ¡Qué grande! ¡La mejor nota de las 4! ¡Sí! ¡Ya ha estado! ¡Ya ha estado! ¡Ya ha estado!